Vámonos con la doctora Berta, como quedamos, doctora Berta. Ayer vino una patóloga con nosotros a hablarnos del coronavirus, ¿sí? Esto es bien importante. Ella nos mencionaba que depende de cómo estás en tu sistema inmunológico, es cuando te llega lo viral. Yo quisiera que nos platicara, doctora, qué entendemos por coronavirus. Bueno, coronavirus es el nombre que le han dado debido a su forma al virus porque tiene la forma de una coronita, una coronita venas de este virus con el montón de, hagan de cuenta que es una coronita de reina o de rey. El coronavirus es un virus, bueno, yo creo que anteriormente, en los años 90, yo creo que por ahí nomás no se había investigado, pero actualmente está provocando bastante pánico y ese pánico es debido a que en lugares mucho, muy poblados, en donde quizá la alimentación no sea eficiente porque viven muy a la carrera en China, no tienen esos esparcimientos, hay mucha contaminación, su sistema inmunológico posiblemente esté muy bajo. Ahora, ¿por qué una determinada población adquiere este tipo de problema? Bueno, pues haciendo análisis y viendo cómo está este tipo de situación, vemos que en realidad el ser humano, él solo se contamina y hace que su sistema inmunológico empiece a bajar. Una persona fuerte en su sistema inmunológico puede contrarrestar todo tipo de infecciones, todo, todo, no nomás las virales, sino también las microbianas y también las de hongos. Aquí lo más importante de todo es que no venga tanto pánico, sino simplemente tomar las medidas necesarias para poder aumentar nuestro sistema inmunológico, no exponernos a lugares públicos. Afortunadamente, hasta ahorita no se ha sabido ningún caso aquí en la República Mexicana. Dicen que por ahí, pero se han hecho las investigaciones y no ha sido el virus coronario, el coronavirus que se le llama. Aquí, este tipo de problemas es muy importante. Podemos eliminar bacterias, podemos eliminar hongos, pero a veces nos cuesta mucho trabajo el problema de los virus. ¿Y saben por qué? Porque esos se encuentran normalmente en todo el ambiente, pero pasan por el mismo situación de los estados ambientales, etcétera, etcétera. Pasa y no perjudica al ser humano. Pero cuando empieza a dar este tipo de situaciones, pues hagan de cuenta que es el semillero para provocar un problema muy fuerte. Se dice en los grandes estudiosos de estos virus que el ser humano va a padecer más por la cosa de los virus. ¿Y saben por qué? Ay, porque son como las menopáusicas, cambiantes completamente. Cambian, transmutan. Bueno, así que tienen, no sé si sea una inteligencia viral o lo que sea, pero nomás se sienten agredidos y transmutan. Entonces ya no pudo hacer. Y el problema de aquí es que no hay un tratamiento específico ni hay una vacuna específica para este virus. Y desgraciadamente todos los estudiosos de la salud no han hecho una carrera específica para todas esas mutaciones de los virus. Claro que es muy difícil, pero ya se ha alegrado con la imprensa con esas vacunas porque todos van de la mano, van de la mano. Acabamos de dejar el dengue, empieza la imprensa, ahora el coronavirus. Entonces no más medidas precautorias porque eso es lo que debemos de tener. ¿Qué es lo que debemos de tener? En primer lugar, ante todo, una muy buena alimentación. ¿Qué debemos de hacer? Tomar, fíjense bien, la vitamina A, la vitamina C, en frutas y verduras. Todos los que son color naranja son, que tienen gran cantidad de lo que se le llama la vitamina A. Y todos los ácidos, como por ejemplo el limón, la guayaba, tienen la vitamina C. Por eso es muy importante que le den a todos, a todos sus niños, a todas las personas que estén en riesgo, sobre todo aquellas personas que padecen enfermedades crónicas, son más susceptibles porque su sistema inmunológico está bajo. Y vamos a reforzar el sistema inmunológico ayudándonos con estas vitaminas. Pero aquí, en lo que viene siendo la hervoraria, tenemos uno, el inmunizac. El inmunizac nos va a ayudar bastante a subir nuestro sistema inmunológico. Otra de los que tenemos nosotros es, fíjense muy bien, aplicar con un cotonete el aceite gomenolado. Esto va a traer humectación en la parte de la mucosa nasal, que hace que detenga ese virus y no pase a otros problemas, porque ese virus cuando agarra, agarra, y viene un problema de una faringitis, traqueitis, o también un problema de bronquial, y se va al alveolo provocando problemas de neumonía. Por eso es muy importante tomar esto en cuenta. ¿Verdad, Ceci? Perdón. Dice, doctora, que esto es muy importante, y sobre todo alimentarte bien, estarte checando. En todas partes, hemos tenido desde el año pasado, como usted lo comenta, demasiadas enfermedades virales, y sobre todo lo que se vino también con los niños, los niños de guardería que les comentaron, es la enfermedad de la guardería, boca, manos y pies. De veras que se saturaban de ámpulas en toda la boca, en fin, entonces, pues tenemos que seguir adelante, pero hay que cuidarnos, ¿no? En un momento dado. Claro que sí, sobre todo eliminar lo más que se pueda a los niños, la alimentación chatarra. Esa alimentación chatarra, dénsela una vez cada 15 días o cada semana, pero poquito. Poco veneno no mata. Entonces, así que hágalo así, y verán, pero indúzcanle. Es que no le gustan las verduras, pues agarre y raye zanahoria, póngale un limoncito, póngale miel de colmena, agarre y hágale un agua de limón, de toronja, de naranja, de mandarina, etcétera, etcétera. Ah, no, todo enlatado. Todo, si ya nada, ninguna. Dice que tienen vitaminas, pero quién sabe. No sé si sea cierto o no, porque el proceso de la vitamina con la refrigeración y lo que viene siendo el calentamiento se destruye. Entonces, eso. El hígado de bacalao es muy bueno porque eso también te aumenta, te aumenta las defensas. En las flores de vaca tenemos como preventivos que nos van a ayudar a mitigar, no totalmente, pero sí nos ayuda bastante preparados de flores para los problemas virales de cualquier tipo de virus. Como son de una familia de virus, pues ahí le van a atacar y empiezan a destruir ese virus. Tenemos también en homeopatía. El tratamiento, no hay un tratamiento ni una vacuna específica para el coronavirus, pero lo que sí hay es para lo que está presentando el paciente. Y no se alarme. Si tiene una gripe, tiene ardor, escosor de garganta, inmediatamente acude el médico y él hará los estudios necesarios. Pero si quiere reforzar su sistema inmunológico, el inmunizar, el sistema inmunológico que se da con las flores de vaca, puede ponerse el aceitito gomenolado. Hay una pomadita que le llaman la milagrosa, una pomadita blanca que también nos ayuda a recubrir nuestras mucosas. Porque si están muy secas las mucosas, no, dice el virus, de aquí soy. De aquí soy, es cierto. Empieza a tener problemas. ¿Esto dónde lo encontramos, doctora Berta? Ahí en la hierbería, don Manuel, que está ubicado en Pedro Loza 746. Mari, nos estás oyendo saludos a ti. Muy bien, doctora Berta, vamos a dar su número telefónico. El 36137321, estamos a sus órdenes, en Pedro Loza 748. Recuerden que las consultas son de nueve de la mañana a una de la tarde, toda la semana. Los jueves, nomás hasta que llegue de aquí del programa. Perfecto.